Todos los ojos, señores, están en el resultado del juicio en contra de la rapera Cardi B luego de que se escucharan los argumentos finales de cada parte en una corte de Santa Ana. Como usted recordará, un hombre le está demandando por 5 millones de dólares por derechos de autor. Jessica Maldonado está ahí, en las afueras del juzgado, en vivo, con todo lo que está pasando hasta el momento. Cuéntanos, Tocaya. Definitivamente, chicas, día crucial porque es día de veredicto y bueno, hoy es el cuarto día y llegó temprano Cardi B, ahora nos llegó con pantalón, pero Lucía Divina está tranquila. Estuve, por supuesto, cuando estaban dando los argumentos de cierre y se escucharon ambas partes. El jurado después se fue a una pausa para ir a comer y continuar para empezar a deliberar y así es que estamos aquí pendientes de lo que vaya a pasar, pero les he preparado una reseña, un recuento de lo que ha pasado aquí en la Corte Federal en Santa Ana, California. Por casi una semana hemos sido testigos de la llegada puntual a los tribunales de Cardi B, quien ha derrochado glamour en cada una de sus audiencias a las cuales ha llegado acompañada de su guardaespalda. Se ha mostrado tranquila a pesar de la demanda millonaria que tiene en su contra por violación de derechos de autor y supuesta humillación a un artista. Después de cuatro días de testimonios y presentación de pruebas, hoy es crucial. Conversamos con el abogado Ángel Silvestrini, que no representa ninguno de los involucrados, para que nos explique cómo puede concluir este caso. Ahora, en la etapa donde está el caso, es que ya tuvieron la oportunidad de ambas partes de cerrar su caso. Y entonces, lo más importante para entender en esta situación es que el juez no hace la decisión, es el jurado. ¿Pero qué tan común son estas demandas? Hay casos donde dicen, mira, Cardi B hizo algo malo, ¿verdad? Pero no le creo al señor que sufrió, así que le voy a dar un dólar. Inclusive hay casos que por un dólar ganaste el caso, pero te van a dar un dólar nada más. ¿Y de salir culpable, Cardi B tendría que pagar todo el monto de inmediato? Ese mismo día ella no va a sacar su chequera de la cartera y le va a dar el dinero al señor. Eso no funciona así, sino él va a tener que pasar varios niveles más de apelación antes de que le den el dinero. Jessica, ¿y ahora qué pasa? ¿Cuál es el próximo paso? Mira, pues no todos los periodistas que estamos aquí esperando y que hemos estado toda la semana, estamos contando que definitivamente el día de hoy haya resolución. Así que aquí vamos a estar pernoctando hasta que tengamos esa noticia. Y si sale a tiempo, pues regresamos con ustedes. Si no, el lunes les traigo todos los detalles de lo que pasó aquí en la Corte de Santa Ana. Me despido y regreso con ustedes. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Jessica. Siempre con lo último en vivo desde California.